Hola, ¿cómo estás? Hoy día te traigo de receta unas canastitas o tartaletas ellas con masa filo La masa filo es una masa súper delgada especial para hacer este tipo de tartaletas Las venden en los supermercados como también te voy a dejar un enlace acá abajo donde puedes comprarlas Las tacitas o tartaletas quedan hermosísimas así que son especial para que tú hagas un cóctel El relleno es muy rico, muy saludable muy de esta época de verano porque es bien fresquito y bien rico Te invito a ver la receta Y acuérdate de dejarme un like dejarme un mensajito y si no estás suscrito a mi canal ¡Suscríbete! Vamos a hacer unas canastitas con una base de masa filo Esta yo la compro en el supermercado Jumbo Lo único que tienes que tener cuidado es que no se vaya a secar Entonces tú abres tu masa filo y lo primero que vas a hacer es taparla con un paño húmedo y ahora voy a deshacer la mantequilla porque tiene que estar líquida y empezamos a trabajar Le puse abajo harina y arriba ponemos la masa y le vamos poniendo mantequilla derretida Ahora sí, cojo la otra capa Y mantequilla Entonces viene la otra capa Ahora que ya puse las cuatro capas lo voy cortando Yo utilizo siempre esta regla Cómplense esta regla porque esta regla lo que tiene es bueno que tú la lavas, la desinfectas y no tienes problema Bueno, en este chiquitito estoy viendo que un cuadrito de 9x9 está súper bien Entonces voy marcando y voy cortando Luego de cortar Antes parejí un poco los bordes No me he olvidado decir Luego de cortar las voy a poner aquí Así Lo vas a pinchar acá en medio Y lo vamos a llevar a un horno fuerte De 200 grados Estuvieron 10 minutos A 200 grados Y mira cómo quedaron Espectaculares Mira Qué hermosas las tacitas Ahora las vamos a rellenar Con qué Lo vamos a rellenar Con puras verduras Y frutas Pero le vamos a poner este queso fresco Que le va a dar ese toque de frescura rico Entonces A uno le voy a poner Pino con cibulet Y queso fresco El otro relleno lo voy a poner Tomatitos Los tomates que tú quieras Yo tengo los chérricos que se veían más bonitos Con palta Y ají verde Y queso fresco Y hasta otro Que va a ser un toque bien original Que queda muy rico Es Lechuga Y frutillas Y queso fresco Voy a cortar la lechuga súper fina Que se note que es frutilla Hay una combinación entonces de frutilla con lechuga Ahora vamos a cortar los pepinos con el cibulet Para eso voy a usar mi mandolina pero ustedes pueden hacerlo con un cuchillo Y aquí me queda parecido Y si la tengo la uso Esta mandolina porque me van a preguntar la compré cristalería La Paz Así es Aquí en Santiago Y queda Villa, Villa, Villa Lo voy a cortar en la mitad Y ahí lo cortamos en cuatro Y el cibulet Y aquí estoy haciendo la otra versión que es con los tomatitos con los tomatitos cherry que te quedan súper lindos con un poquito de jil verde este ortativo Y le voy a poner un poquito de cebolla morada Entonces aquí estoy picando estoy cortando la palta que queden cuadritos chiquitos como también estoy cortando la cebolla cebolla morada que es más delicada para darle el toque rico de fresco lo voy a poner este queso fresco Entonces ahí lo vas combinando el queso con las verduras después lo vamos a aliñar y lo vamos a rellenar y el queso fresco le da la frescura rico ideal para el verano Ahora lo aliñas y rellenas tus tacitas y le pones aceite de oliva o el aceite que tú quieras limón sal y lo vas rellenando y sirviendo inmediatamente no esperes mucho Ahí está ¿viste? Queda impequé ¡Gracias!